Música Oigan pues ya nos agarró la noche aquí en Atotonil Colalto y ustedes me recomendaron echarme pues una bebida rico a gusto esto es un tequila con lima donde en Feyos Bar ya saben si ustedes quieren recomendarme algo aquí en los comentarios así de fácil yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la garnacha así que venganse acompáñenme Música Oigan pues ya como lo vieron nosotros nos pedimos obviamente un tequila 7 leguas con lima esta servido en un tarrito como si fuera de cerveza un popotito que la verdad es que no se porque popotito pero vamos a probarlo tiene hielitos si ustedes vienen a Jalisco tienen que probar el agua de lima porque es increíble vamos a ver que tal sabe esta combinación ahora con tequila vamos a tomarlo con el popotito porque a mi no me gusta tomar con pojote pero esa es la tradición hay que seguir la tradición aquí en Atotonil Música a toda madre fresco ligero esta dulcecito el tequila 7 leguas la verdad es que es uno de los mejores a mi punto de vista esta bastante refrescante esta bebida y con fello es una cosa que es familiar, amistad y de lo mejor y los terceros recomiendo de mi corazón quien prefieres tu? un 7 leguas reposado para empezar en fello es una tradición venir por las tardes a tomarse una buena copa aquí en fello Música oigan y de botanita miren papita algo muy distinto en otra cantina la verdad nunca lo había probado en una cantina papa manguito pepinito sigue mostrando en la boca esa frescura que viene con el tequila Atotonilco cuando ustedes vayan sobre la carretera pues tiene muchos paisajes donde hay muchísima producción de maguey y eso es porque aquí hay casi 4 o 5 casas productoras de tequila que son 7 leguas, Don Julio, El Patron, 3 magueyes antiguamente Reserva de los Gonzales y hay muchas casitas productoras de tequila que es más artesanal y se distribuye como nada más en la zona a toda madre y la bebida número 2 es tequila con jugo de toronja miren a esta le dicen el chatazo y la historia cuenta que por ahí de los años 70 había un señor que empezó a vender esta bebida y le decían el chato y después de ahí miren se fue evolucionando hasta que aquí es conocido como el chatazo Norteñito, tequila y luego fello se puso guapo con unos taquitos esto es queso y también de carne, una salsita que está bastante rica, que está muy agradable para el paladar ahhh, me adoro de los ojos la copia es la culpable cuéntame de la guitarra que tiene ya atrás Espinosa Paz la guitarra pues es la que nos pidió es Espinosa Paz para darle al autógrafo Y con la que... ¿Mande? ¿Por qué? Pues nos hizo el favor de darnos el autógrafo Él estuvo grabando un video de perder la pose Que te leguas con lima, limón, naranja, mandarina, 45 pesos Hay vuelta que es el Nectar de los Dioses ¿Ah sí? Claro, Allende 104 a 3 cuadras de la plaza principal Todos los días, de las 10 a las 12 de la noche La verdad es que está muy tranquilo, está muy a gusto para que se vengan ustedes con los amigos Puedes echar una copita solo con la pareja Vénganse con Don Mil Coralto, aquí a Feyos Bar, porque se la van a pasar a todo dar Salucita Garnacheros, pues ya lo saben, si ustedes quieren echarse un tequilita a taquitos Y convivir con toda la gente en un bar muy familiar Vénganse a Tellos Y si ustedes quieren recomendarme un lugar para comer, tomar Ay cabrón, ya me pegaron los tequilitas Díganmelo en los comentarios, una manita arriba y compártanme este video Yo soy Lalo Villar y esto es La Ruta de la Garnacha Cuídense, Salucita Salucita